Sigue la magia en la feria Chapultepec mágico Porque tu pasaporte super ecolín Que incluye todos los juegos, todos los juegos Continúa solo 59.90 O bien diviértete con tu pase mágico a solo 9.90 9.90 De lunes a domingo Ya lo sabes, sigue la magia en la feria Chapultepec mágico